Música Tienes que seguir a la campaña Susu, a hacer tren, pasa ahí, el tren va creciendo Yo no tengo bola, eh Susu necesita más cola Vamos a darnos una vuelta por los huchables Música Y vamos volviendo Nos vamos colocando en nuestro sitio Música 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 Bueno, estamos. Un aplauso para el trenecito. Bueno, ya hemos salido con el Chukuchu. Capítulo 2. Con el ritmo de guerra. Ahora, mamá y Jesús necesitan tener un ritmo de guerra por si nos perdemos en el bosque. Gracias. 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 Gracias.